No sé. Todos los años tienes que pasar una revisión que se llama ITV. Tienes que pasarla porque ven si el coche está bien o algo así. ITV. Y te ponen como una pegatina de un color cada vez. Inspección de vehículos. Creo que... es que no sé. Tengo dudas. En que cada año tienes que hacer una prueba para ver si sigues conociendo bien y si ves bien las señales y eso. Yo creo que es para los coches, para ver si el motor funciona bien y todo el coche. No sé. Sí, seguro que es lo de pasar... Pero es para revisar los coches, no las personas. Sí, pero seguro. Porque mi padre siempre cuando vamos con el coche o con la moto, siempre cuando dice vamos a pasar la ITV, y es para revisar el motor y para ver que está todo bien, pero del coche, no de la persona. Sí, es lo que dice él. Creo que cada cierto tiempo, cada cierto es kilómetro. No sé muy bien que tiene un coche, pues que tienes que llevarlo allí y que te dan una hora, creo, que dejas el coche allí y creo que tienes que ir a tomar un café o a dar un paseo y a la media hora vienes y ya tienes el coche listo, creo, algo así, y que lo prueban y que ven el motor y ven que está todo bien y si tienes algo mal, pues te lo dicen para que lo cambies. Si funcionan las luces, el intermitente, las ruedas, si van bien y más cosas. Creo que si no lo pasas te pueden multar o hacer algo, si no lo tienes pasado, o sea, porque te dan un tiempo y tú tienes que, no puedes circular con el coche si no tiene pasada la ITV. Yo creo que también, que si no vas, que no puedes circular, creo. Hombre, yo creo que por dos días que te saltes no creo que pase nada, pero si te pasas un mes, pues te puedes tomar una rotonda mal, te paga la policía y te dice dame tus papeles del coche y no sé qué, entonces te mira, te dice ah, pero usted no pasó la ITV y no sé qué, entonces te puede multar, tanto por tomar mal la rotonda y también por no pasar la ITV. Pero si no tienes pasado la ITV, puede pasar el Pegaso y si te ve que no lo tienes, te puede multar. A mí me parece bien, porque ellos hacen bien para ti, porque si tienes las ruedas mal, te puedes tener un accidente o que te resbalen o algo. Pues sí, porque para la seguridad de los coches, es porque a lo mejor una rueda la tienes un poco floja y no te das cuenta, y vas a la ITV y te dicen oiga, usted tiene que poner la rueda, que tiene que apretarla un poco, que la tiene muy floja, y a lo mejor si no la pasas, por un día que pase, por un día que te pase sin pasar la ITV, puedes ir en una carretera y te pegues un golpe por culpa de no pasar la ITV. Yo les diría que lo pasaran, porque así tendrían más seguridad. Que vayan a pasar la ITV y que no se enfaden, no les tengan que pasar la ITV, porque es una cosa buena, porque tienen que revisar el coche y por eso que si tienen, porque se pasan, a lo mejor un día, a lo mejor el día siguiente ya toman una curva bien, pero el coche falla por culpa de no pasar la ITV y se dan un golpe. ¡Gracias!